Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, les saluda la violinista costarricense Ana Gabriela Castro Rosaval. En esta ocasión, para mí es un gusto compartirles el siguiente villancico costarricense. ¡Sus padre carpintero! Le hace una pulmita, don tí, don tí, don tí. Este lindo niño rubio pidió un poco de pan, don tí, don tí, don tí. Su madre la bandera, una mano su camisita, su padre carpintero le hace una pulmita, don tí, don tí, don tí. Este lindo niño rubio pide un poco de pan, don tín, don tín, don tín. Su madre la bandera, la va su padrissita, su padre carpintero, que hace una punita, don tín, don tín, don tín. Este lindo niño rubio pide un poco de pan, don tín, don tín, don tín. La ran, 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 la ran. Vamos vaquita, mi ave a ro, vamos a ver al niño que ya nació. Vamos vaquita, re ligero que ya nació, el niño mello. Vamos vaquita, re ligero que ya nació, el niño mello. El niño está llorando, llorando está, porque ella tiene hambre de cheno al El niño está llorando, llorando está, porque ella tiene hambre de cheno al Vamos, vaquita, vamos, ligero que ya nació el niño bello Vamos, vaquita, vamos, ligero que ya nació el niño bello Clarán, 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 clarán El niño mío, el niño mío Tiene la cara sucia y se lava con el rocío Mi niño campesino, calzón y rodo Tiene los pies descalzos, los labios rojos Canta con el arado bajo la lluvia y bajo el sol Sabe sembrar el grado y lo riega con el sudor El niño mío, el niño mío Tiene la cara sucia y se lava con el rocío Mi niño campesino de ojito negro Tiene la piel morena y oscura el pelo Mi niño campesino, carita de hambre En su rancho de papa tiene un lucero Jesús y yo se llama mi sagadito Y reencuentra en mi tierra por todos los caminos Este villancico fue compuesto por la maestra costarricense Brunilda Deportilla Les presento su letra y música de la misma autora Cantan el coro del sexto grado del colegio metodista de 1976 Y también el coro Florecitas canta a la navidad de 1973 Disfruten y feliz navidad Ya llegó la noche buena, la, la, la Ha nacido el niño Dios Ya compramos el maíz Ya mi padre lo molió Señora María, señor San José Ya están los amales y ya está el café Al niño Jesús le vamos a dar Trocita de leche y un poco de pan Ya llegó la noche buena, la, 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 la Ha nacido el niño Dios Ya está listo el chocolate Ya mi madre lo sirvió El portal está adornado con bombillas de color Hay una mula y un buey Y un gallito cantador Ya suena los cascafele, la, 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 la La alegría comenzó Ya ha nacido el niño rey Ya ha nacido el salvador Señora María, señor San José Ya está listo el salvador Ya está listo el salvador Ya está listo el salvador Al niño Jesús le vamos a dar Sofita de leche y un poco de pan Caminamos a Belén Los tres reyes magos La estrella que guía salió muy temprano Caminamos a Belén Los tres reyes magos La estrella que guía salió muy temprano Caspar, Melchor y Baltasar Y en el ligerito ya van a llegar Caspar, Melchor y Baltasar Y en el ligerito ya van a llegar Caminamos a Belén Los tres reyes magos Para el millón rey Muchos regalitos Caminamos a Belén Los tres reyes magos Para el millón rey Muchos regalitos Caspar, Melchor y Baltasar Y en el ligerito ya van a llegar Caspar, Melchor y Baltasar Y en el ligerito ya van a llegar Y en el ligerito ya van a llegar Y en el ligerito ya van a llegar Si gustan, suscribirse a mi canal Darle un like a este villancico Y agradezco mucho sus comentarios Sean todos bienvenidos y bienvenidas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.